2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 mañana. ¿Por qué estás haciendo budín de chocolate? Porque perdí el control de mi vida. Toma tu budín, Angélica. Ay, ya es solo, tío Hugo. Ya no tengo hambre. Y bueno, bueno, bueno. Coincido con Hugo. Yo también he perdido el control de mi vida muchas veces y no solamente a las 3 de la mañana. No, olvídate. La de comer cualquier cosa a cualquier hora de la madrugada también. Al menos él tenía para hacer algo con chocolate. Yo he hecho mezclas que te digo que pueden llegar a rozarlo ilegal. Me acuerdo, patente, una vuelta que había vuelto de bailar y no había nada para comer. Y dije, ya fue, hay que improvisar. Agarré galletitas de agua con jamón y le puse dulce de leche. Chicos, les puedo jurar que eso es verdad. Pero bueno, él al menos podía hacer. Eric me está mirando con cara de asco y creo que por acá también, pero es posta. Así que él al menos pudo hacer budín de chocolate. Pero, 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 ustedes están bien después. O sea, hoy en día están bien. No, no, no. No digo en el momento. Un poquito de esto y un poquito de aquello. Un extraño araña. Mis mis padres. Creo que el capítulo de las galletitas me dejó pensado en lo loca que se puso Angélica y era tal su obsesión que se mandó las galletitas llenas de jabón. Decía entre mí. Creo que yo reaccionaría lo mismo, pero con los chesitos. Lo comería y está mojado. Ay, Dios mío. Me como acá. De vez en día. Estaba loca. Hola, yo soy Carlita. Al ser vivo detrás de pedacitos de terror y cumpliendo con la consigna de la semana les voy a contar que para mí Rugrats, o como la conocimos en Argentina en los noventas, Aventuras en pañales fue una serie que de chica me volvió loquísima. Me acuerdo que en la señal de cable que yo tenía en ese momento, que ya no existe más no tenía ni que el odio, aunque es donde la pasaban y me acuerdo de saber de la existencia de esta serie. No me acuerdo por qué o cómo, pero quizás en el colegio charlando con los amiguitos. Pero me acuerdo de ir a la casa de una compañerita especialmente a ver Rugrats y volverme loca. Me encantaba. Claro, yo en casa veía Cartoon Network, Tom y Jerry, Los Picapiedras, todo lo que es más clásico y de repente ver Rugrats era para mí una locura total. Y O.J. Arnold, como la conocí yo, aunque ahora creo que le dicen Hey Arnold, O.J. Arnold fue mi serie, mi gran amor. Mi gran amor de la casi adolescencia. Yo tendría 12, 13 años cuando me enamoré del cabeza de balón de esa personita tan dulce, tan buena, ¿no? Qué muchachito más bueno. Nada, amo O.J. Arnold es una serie que creo que envejeció súper bien, que incluso si la vemos al día de hoy va para chicos, va para grandes, es hermosa. Y nada, con ella me sentía mucho más identificada porque yo también era más o menos más o menos de la edad de Arnold. Así que nada, las dos son son cositas hermosas que amo y que si tuviera tiempo definitivamente me pondría a mirar de nuevo porque me parecen hermosas. Me acuerdo incluso de ir a ver la película de Rugrats al cine, ¿no? Cosas hermosas. Así que nada, les mando un abrazo gigante. Muy bien, muy bien. Estos dos sauros vienen de mi amiga Betty y Carlita, que la pueden encontrar en las redes, ya sea en Instagram, YouTube o Twitch, como Pedacitos de Terror. Si tienen la posibilidad de seguirla, háganlo. Sean parte de esta comunidad. Vayan a seguirla, ¿eh? Y, ¿sabes qué estaba pensando? ¿Y si nos vamos para un lado un poco más adolescente? Un poquito. Que no llegue tanto a la adolescencia. Como ese toque que tengo, ¿no? Me gusta que vayamos en ascendente. Me parece bien. Me gusta. Me parece que tengo al sujeto indicado para que relate esto, ¿eh? Eh, ya me preguntaba cuándo. ¿Quién se acuerda de aquellas juntadas con amigos, esas aventuras que teníamos en la escuela o en el barrio, llenas de anécdotas, vergüenza ajena y que no le contaríamos ni a nuestros propios padres? Para esta ocasión, oye, Arnold, es la elección perfecta para avanzar un poquito más en la vida. Totalmente. Arnold es un chico muy inteligente con una extraña cabeza en forma de balón. Es un soñador que le gustaba el béisbol y que vive con sus abuelos. Pero me gusta la serie porque transmite valores de familia, amistad, no juzga a los demás sin antes conocerlos. Como el capítulo del hombre paloma, ese me acuerdo. No, no me suena cuál es. ¿Era como el del chavo del ocho? ¿Se acuerdan? Cuando se imaginan la casa de doña Clotilde que la bruja es 71. En esta ocasión es un hombre viviendo en una casa aislado de toda gente. Sí, sí. El hombre que vivía solo con las palomas y las consideraba más fieles que las personas. Sí, igual, en parte este capítulo es muy triste, pero aún así termina de una forma muy positiva, ya que el hombre tiene una chispa de confianza en la gente al conocer a Arnold, ¿no? Este muchacho. Lo bueno es que gracias a Arnold él volvió a confiar en las personas. Exactamente, sí. Arnold para mí era la representación de Jesucristo en lo que es el universo de Nickelodeon, ¿no? Suerte que seas tan buena, reina, diría Moria. Totalmente, era un tipazo y siempre estaba para todos y buscaba ponerle la mejor de las ondas, ¿no? Obvio, y sí. Y Helga, ¿cómo no se iba a enamorar de él? Helga, otro personaje icónico de este gran dibujito, ¿eh? Yo no entendería por qué si lo amaba tanto lo trataba tan mal. Flaca, declarate. El que tiene miedo a morir que no nazca, ¿no? No, igualmente para ya la entiendo, yo creo que todos tenemos algo de Angélica que en algún momento de nuestras vidas nos sentimos insuficiente para alguien y tener miedo al rechazo, ¿no? No justificó su maldad, demás está decirlo, pero entiendo que era como su escudo de defensa, chicos, no es fácil el amor. Nah, amiga, ¿qué escudo? Te la tenés que jugar. ¿Vos no siempre hablás de los enemy to lovers de las novelas que lees? Totalmente, los fanfic de Wattpad, pero bueno, para mí Nickelodeon le tuvo miedo al éxito, porque hubiera sido la pareja del canal. ¿Tiene ahora sale del aire y se comunica con los productores para que le solucionen este deseo? La queja. Sí, este deseo profundo que tiene con los personajes. ¿Dónde está mi pareja? Sí, 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 vamos, teníte en moneto, carajo, carajo. No, yo la voy a defender a muerte. Una reina. Chicos, vamos, ¿quién no ha tenido miedo a declararse a alguien y a, no te digo que en tu armario hayas puesto fotos, capaz en mi caso sí, pero la entiendo, la entiendo. Es como un amor platónico, ¿viste? Que te agarra y te dejas fluir, te dejas llevar. No, pero aparte, la cantidad de veces que he visto, sobre todo en Twitter o en esos grupos de mala muerte, en Facebook, los edit que hacen algunos fans que son Arnold y Helga en la cama en una situación medio comprometedora, pero bueno, yo elijo creer que en otro universo el amor se dio. Sí, sí, olvidate. Que se puede extender un poquito más, pero bueno, es esa representación, ¿no? De esos amores que uno tiene cuando es muy pequeño, porque recordemos que, bueno, los chicos tenían una edad semejante entre los 10 y 12 años. Sí, sí, entre 12 y 9 años. Era muy preadolescente, sí. Y claro, cuando uno tiene un amor a tan joven edad es como que lo primero es molestar, ¿no? Buscar el cariño de esa manera. Pero bueno, ahí Arnold es una serie que los marcó a todos y está muy bueno que la compartamos. Igual, además, está aclarar que no justificamos esa gran frase que conocemos que es los que se pelean se aman, o sea, no recurrimos a la violencia. Le hace honor, ¿no? Le hace honor a la palabra. Creo que va más referido por ahí, pero bueno, chicos, si están enamorados traten a esa persona con amabilidad, por favor, se los pido. No niego que hayamos tenido un amor en nuestra infancia, ¿viste? De la que no nos dignamos, no nos dejamos fluir. Infancia, adolescencia, adultez. Está un poco complicado. Un amor en el que vos mirabas y mirabas y mirabas y no te atrevías a decirlo nunca después de decir bolas triste. Prende de los errores, muchachos. Sí. Bueno, nosotros somos un ejemplo por eso estamos haciendo este programa. Y ahora vamos de amor. Mis problemas son. Extendeme el programa tres horas. Yo con mi última experiencia de amor, chicos. Me quiebro, no me quiebro. Que vengan los que vienen los siguientes, ¿viste? Que vengan el horóscopo, ¿viste? Claro. Necesitamos una tirada de carta astral por acá. Si nos está escuchando Mel, por favor. Sí, ¿cómo hago Mel para conquistar a esas personas que me gustan? ¿La molesto y le pongo apodos o me declaro? Yo les ponía apodos de galletitas. Me acuerdo que un chico me gustaba, se llamaba Oreo, otro se llamaba Terrabuzzi y así sucesivamente. Sí, por algo iba tanto la noticielista, chicos, pero bueno. Bueno, pero una vez más este podcast finaliza. Pero no para siempre, no para siempre, porque volvemos la semana próxima. ¡Vamos! Muy bien. Eso sí voy a agradecer tanto a Tina como a Mati por entretener a nuestros oyentes. Fue hermoso tomarnos este tiempo para charlar sobre estos pedacitos de alegría, ¿no? Magnífico, sí. Es como una infancia que todos compartimos en común cuando hablamos de Nicolodion y de Cartoon Network y esas series que marcaron nuestra infancia acá en Tardes de Neón, ¿no? Sí. Sí, a mí se me rompe mucho la Matrix seguido y siento como que vuelvo al pasado y me vuelvo a sentir esa niña de 5, 6, 7 años frente al televisor, me acuerdo, patente, todo. Así que es lindo volver a sentirse así de joven y sin preocupaciones. Quiero hacer un paréntesis que la tenemos a Mel en la transmisión en vivo que nos está diciendo que nos hace la carta a Tardes de Neón. Así que gracias Mel por eso. ¡Ay, corazón! Vamos todavía. Y bueno, la verdad fue hermoso compartir la tarde con mi equipo. Con Agustina, con mi presentador Eric y esperamos verlos el próximo viernes con más anécdotas en Tardes de Neón. Exactamente. Quiero agradecer también a todo el público que nos escucha. Bueno, ahora también la gente en la transmisión para traerles un programa impecable. Nos vamos a ir superando a medida cada programa. Así que muchas gracias a todos. Fue un placer estar volviendo a la infancia con todos ustedes. Un placer. Hasta el programa que viene les habla Eric Mucoboz deseándoles un excelente fin de semana. Esto fue Tarde de Neón, el podcast que mantendrá enseñada la luz de la nostalgia en ustedes. No se apaden. Hasta la próxima. Chau. Tarde de Neón And we won't go down 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 Gracias.